muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente al canal vamos a comenzar una nueva sección en donde vamos a hablar sobre ciertos temas muy pequeños o sea estos vídeos van a ser muy breves muy cortos que he visto que durante los vivos que hemos hecho transmisiones que hemos hecho en directo me han hecho muchas consultas y entonces claro yo creo que lo mejor era un formato que quería experimentar hace mucho pero tú tenías un problema con youtube que no ahora lo arreglé así que ahora vamos a poder subir vídeos como antes hacíamos no ya entonces el primer vídeo que vamos a hacer y vamos a hablar un poquito sobre los cazagoles no los cazagoles que son los cazagoles a ver bueno para la gente que no está como muy habituada mucho al fútbol existe en el fútbol una opción que se llama ayuda donde te dice exactamente toda la información sobre los estilos de juego menos se va a información general y uno va acá a estilo de juego no estilo juego de estilo de juego cazagoles atacante muy ofensivo que se desmarca fácilmente posición compatible delantero centro hay una cosa que tengo que mencionarles primero que respeto a los cazagoles los cazagoles en general se activa solamente delantero centro segundo delantero no se activa eso lo primero a diferencia en el p 2021 que podría funcionar con segundo delantero delantero centro ya lo segundo que tenemos que mencionar es que este es muy sencillito lo de los cazagoles no no más te bueno no mucho básicamente lo que hace el jugador es esto todo el rato pues desmarcándose 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 todo el rato todo el rato todo el rato es súper simple es súper sencillo incluso si tu delantero no tiene mucha actitud vencida también lo va a hacer aunque no recomendarle eso pero de todas formas lo va a hacer es importante en los cazagoles que tengan mucha velocidad mucha aceleración especialmente la aceleración porque porque como la aceleración el tiempo que le toma al jugador en alcanzar su velocidad máxima entonces esa primera corrida arrancada que va a tener va a permitirle o no permitirle dependiendo el caso pasar al defensa y tiene un jugador tiene buena aceleración va a poder pasarse más fácilmente al defensa en la primera corrida independiente que si el defensa después en carreras largas lo va a alcanzar hay cazagoles clásicos hay varios tan chef chenco rumenige mbappé como se llama forlán y mira en general yo lo personal he encontrado dos tipos de cazagoles los que vendría a ser cazagoles rápido con mucha velocidad aceleración y los cazagoles que no son tan cazagoles que son como cazagoles con más lentitos que no aceleran tanto y pero finalizan muy bien por ejemplo ronaldo por ejemplo le van dos que son cazagoles que no tienen tanta velocidad entonces la pregunta que surge ahí que voy a hacer con ellos porque si que no gana entonces si desmarcan bueno en principio no deberán rendir muy bien en principio pero como está el juego actualmente donde la actitud ofensiva importa mucho es decir como que te da un cierto plus no en la velocidad como algo extraño pero se te da como un cierto plus le van dos que como cristiano ronaldo suelen a veces ganar las corriditas a veces o al menos durante un cierto el absurdo la idea con esos delanteros que son menos lentorro es una vez que le ganaste en un a un defensa y en una corridita pequeña pegarle como sea por esa razón le van dos que y ronaldo le pegan fuerte tiene mucha potencia porque están más como diseñados para que incluso en esta zona onda que sea corredita que le hayan ganado no haya sido muy lejos lo que haya podido alcanzar hasta que el defensa le pille incluso pegándole aquí tengan grandes posibilidades de meterla luego están los cazagoles como chepchenko como el que estoy manejando en este momento que son más rápidos estos ganan por velocidad ya entonces básicamente lo que tiráis un triangula es lo más sencillo la verdad que cazagoles no tienen mucha mucha ciencia la verdad tirar un triangulazo vas corriendo con el r2 aquí y le pega simplemente eso es lo que hay que hacer con no tiene ninguna ninguna gracia así como como forma de jugar la verdad es como bien sencillito ahora dicho esto yo en lo personal no me gustan los cazagoles que no tengan tanto regate porque y esta es una de las debilidades que tienen los cazagoles porque puede ocurrir que tu rival supongamos que mi rival juega con contraataque largo no como la gran maría entonces qué pasa que si yo me desmarco acá con la defensa mira voy a ver si puedo colocarla a la guía pero si yo me desmarco con la si yo me desmarco con la defensa supongamos que rival tiene una defensa y metía si yo me desmarco no pero si está con contraataque largo mi rival la defensa va a tender a correr hacia atrás no va a tender a a presionar me porque hay dos tipos de defensa que normalmente hay en el juego la defensa que te salen a cortar que se mete tras la área propia tuya a quitarte el balón especialmente si tu rival maneja los destructores no y tal otro tipo de defensa que se mete hacia atrás o sea que en vez de presionarte te deja jugar y está todo el rato corriendo hacia atrás no sé contra ese tipo de defensa es mucho más complicado que un cazagoles haga daño porque lo van a estar siempre marcando y persiguiendo especialmente si son defensas rápidos entonces qué es lo que pasa aquí y esto les doy como sugerencia en los entrenamientos que si están metidos atrás se dan cuentas chepchenko no puedo regatear muy bien con él porque no le di mucho regate con chepchenko podría moverme sí pero me va a costar mucho más porque no y de hecho me voy un poco mejor porque tengo control con la suela pero en general el gran drama que hay es que cuesta mucho más regatear con ello entonces en espacios cerrados cuando tu rival está bien metido atrás un cazagoles no va a marcar tanto la diferencia a menos a menos que tú le des mucho regate y está el tema la importancia que los cazagoles a veces tengan harto regate porque te puede servir para distintas situaciones no solamente para estar tirando un triangulazo es un punto bien importante porque en algún momento cuando tú entrenes jugadores va a tener que tomar la decisión o hago un cazagol que sea solamente rápido para darle triangulazo y sería hacer básicamente esto o dos mejor hago un delantero cazagoles que en vez de hacer tirarle solo triangulazo y yo lo que tendría que hacer este caso es bajarle un poco o sea literalmente bajarle un poco la velocidad para darle más regate y que con eso se pueda mover mejor en espacios pequeños es una decisión que van a tener que tomar dependiendo también del delantero por ejemplo a chepchenko darle mucho regate podría hacer pero la verdad que tampoco tiene mucho sentido porque chepchenko específicamente no tiene tanto regate habría que darle demasiado punto aquí y lo mismo puede pasar con algún delantero como de todo por ejemplo pero no ocurre lo mismo con el mbappé por ejemplo el mbappé si tiene regate y de hecho es muy bueno darle mucho regate en una de las formas por las cuales se puede sacar mucho provecho a mbappé es dándole regate que le permitan espacio reducido puede pasarse a un defensa no y bueno eso sería chicos entonces recapitulando los cazagoles son delanteros que se desmarcan básicamente es bueno tenerlos y es bueno tenerlos precisamente si te utilizan contra ataque rápido posesión pero también es cierto que contra ataque largo los cazagoles no rinden también porque la defensa tiende a correr hacia atrás así que en esas situaciones quizás te sirva mejor un cazagol que tenga más regate o un jugador de distinto estilo que eso también puede servirte también por ejemplo romario que no es cazagol pero la gran mayoría de la gente que es como tanto alto suele darle entrenamiento a los cazagoles que tengan más regate porque le sale tampoco se van en la bola de darle mucho regate pero le permiten de esa forma salir más airoso de ciertas situaciones que un cazagol normal como uno lo entrena no suele tanto a veces así que eso así que nada chicos espero que les haya gustado este vídeo cualquier cosa me escriben nos vemos en el siguiente vídeo así que muchas gracias por la gente que lo vio adiós